Amigos, le habla Andrés Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá y consultor guía del equipo de Nexus Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de otra oportunidad laboral que se ha presentado que nos ha llegado a través de nuestras redes de empleadores canadienses. En esta ocasión nos estamos refiriendo a la posición de cocinero de pizzería. Básicamente, si usted tiene experiencia como cocinero de pizzería y ha trabajado en pizzerías en el pasado, hay una oportunidad que se está presentando en un restaurante de pizzería en Embron. Y esta oportunidad se refiere a personas que tengan la experiencia como cocineros probando recetas de pizzas y que también están acostumbrados a trabajar con requerimientos especiales de alergias de parte de clientes. Debe saber preparar las pizzas y cocinar los alimentos según las órdenes, también determinar las porciones correctas, operar lo que es el horno de pizzería de manera segura y también trabajar en el área de cocina con los sistemas de seguridad establecidos. Debe mantener también inventario de todo lo que son los alimentos, los equipos y todos los insumos que se utiliza para la preparación y las operaciones de una pizzería. Debe también mantener la limpieza, claro está. La responsabilidad básicamente es enfocar en lo que es la preparación de las pizzas, todo lo que tiene que ver desde la masa hasta también manejar los equipos. Debe ser una persona puntual, experiencia en manejo de hornos de pizza, ser un trabajador de equipo, debe ser capaz de levantar hasta 30 libras constantemente, atención a los detalles, también debe seguir las recetas al pie de la letra, ser una persona que aprenda rápido, aprender las recetas y también establecer los estándares. Y en muchas ocasiones va a trabajar generalmente parado por largos periodos, se trabaja los fines de semana, en las noches y también son turnos que se hacen de trabajo que va a tener que trabajar, es un área de mucha rapidez y si usted tiene todos esos requerimientos o conoce a alguien que tiene los requerimientos de experiencia de cocinero de pizza, pues yo recomiendo que vea esta oportunidad y que aplique a esta oportunidad en Canadá. Es una pizzería que está buscando cocineros de pizzería en la provincia de Ontario, Canadá. Entonces, ¿cuál es la mejor sugerencia? Básicamente, haga un comentario si está viendo el video aquí en YouTube, haga un comentario, le mandame información donde enviar esa aplicación directamente. También puede suscribirse al canal para otras oportunidades o compartir este video con personas que usted conozca a través de las redes sociales. Recuerde que nuestras citas son citas pagas donde evaluamos la parte, no solamente de los requerimientos que usted tiene a nivel laboral, pero también la parte migratoria, donde se hace un plan migratorio para que usted pueda utilizar la estrategia de la pizzería, en este caso este trabajo, con, oficialmente, programas de residencia permanente en la provincia donde piensa usted ir a trabajar. Así que aproveche esta oportunidad, si conoce a alguien que tiene experiencia como cocinero de pizza o si usted es un cocinero de pizza, pues existe la oportunidad de que usted pueda aplicar. Se requiere un dominio intermedio de inglés, se requiere que tenga la buena experiencia laboral y que tenga una educación mínima de una secundaria. Eso siempre es bueno adelantar. Así que espero que les haya gustado este video y para otras nuevas oportunidades que vienen por ahí, a nivel de otras oportunidades de trabajo, suscríbase, da la campanita y compártela con sus amistades. Si su misión es llegar a Canadá con un trabajo real, con una oportunidad real que le puede abrir la puerta a usted, a su familia para residencia permanente, este tipo de trabajo va a poder hacer ese tipo de metas y objetivos para ustedes, una realidad. Cuídense mucho, estaremos y nos veremos en el próximo video. Bye, bye.